para que sea más fácil que la gente los encuentre acá para aplicaciones interesantes que son bien notificaciones y como ya sabéis siempre en la descripción tenéis todas las redes sociales y también aquí en las cartas portantes con el hacha de uno para uniros a la forma como ya sabéis es el dinero semana que hacemos todo lo de la semana como ya sabéis siempre recoger las recompensas semanales que os dan los huevos y todas las cosas que habéis ganado de la semana en este caso la mascota de la semana es el sdp que es una mascota de naturaleza la conseguir un poquito más tarde con él con el impulso dorado y ahora vamos a hacer también la mini foja que tenemos del evento de casino bueno que sea pero que está callado mucho vamos a hacer la porca en un momento todas las cosas que estamos haciendo ahora son las de las de agua aunque se me coló una de juego porque pensaba que estaba con alterna pero no estaba con alterna es divertido porque se me coló justo la más importante la de nivel máximo con el de nivel 11 11 estrellas y esto está igual que el cojón porque las tengo todos como siempre un artefacto malísimo tenemos que ir para hacer otra porquita pero todavía no dentro de poco también tendremos para completar el evento de gemas no nos quedan dos billones de gemas el evento de mejora va por la mitad casi también tenemos dos eventos de esos que podemos tirar un poquito aunque llegamos bastante cuando haga todos los pergaminos raros como siempre acordados de hace los diferentes cambios ahora con estas de suerte máxima recogeré todas las mascotas de las atracciones y abrir los huevos no los voy a abrir aquí en el vídeo porque no tiene mucho sentido da un poco igual en verdad y que mientras dejo aquí las mascotas recogiéndose me voy despidiendo ya sabéis esta semana está el mercader mega por lo que no hay ningún evento especial guardar las monedas que tenéis siempre ya sabéis las de comunidad las mega las de locura etcétera etcétera y muy importante como siempre nos veremos en el siguiente vídeo ya sabéis